¡Dale pelotudo! ¡Siete veces te tengo que repetir lo mismo! ¿Hoy estamos al aire? ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal hoy. Vamos a ver qué poronga es el Hybrid Picking. Bueno, el Hybrid Picking o el Picking Híbrido es una técnica en la cual vamos a usar el dedo 2 de la mano derecha para tocar las cuerdas junto con nuestra púa. Y el ejemplo que les voy a dar, obviamente, es un arpegio. Tenemos nuestro arpegio de Fa mayor 7, en este caso. Y sobre él vamos a hacer un pequeño patrón para no tocar todas las notas como si fuera un arpegio común, sino que vamos a hacer primera, tercera mayor, quinta, séptima, octava, novena, y la quinta. ¿Sí? Y vamos a tocar esa quinta, el traste 8 de la primera cuerda, con el dedo. Y vamos a hacer hammer-on, púa, púa, hammer-on, hammer-on, dedo, pull-off, pull-off, tocamos, pull-off. Fíjense cómo podemos complejizar este riff o este arpegio dándole una pequeña vuelta de tuerca con un tap. Bueno, el hybrid picking se lleva muy bien con el legato y con el tapping. Con todo lo que sea usar la púa y el dedo alternadamente. Y fíjense cómo estoy usando los pull-offs y los picking híbridos para ojo, también lo podemos usar para tocar cosas más simples. Si, no hace falta ilusiones para cosas complicadas. Bueno, eso fue el hybrid picking para ustedes. Muchas gracias por ver el video. Les recuerdo que ya salió el primer tema de nuestra banda Trigonal. Si quieren, me voy a dejar el link para ir a ver el video y para suscribirse al canal por acá mismo. Espero que lo hayan disfrutado, que les haya servido, compártanlo con sus amigos y nos vemos la próxima. Chau. 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 Chau.